Con la people ya no se me ve Y como ven, pues todo bien Los radios siguen tronando al cien Los plebes también Soy el diecinueve Para soltar los aparatos Hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos Rifle en el hombro Piernera la peor con Verarmor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules Y con todos pude Les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimule Solo hice mi deber Puro doble P, primo A la tengo él Ay, mamá Al hijo del jefe salimos para defender Hay que proceder En la defender Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté En doble peleé Y entre me peleé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento De modo así es esto, recuérdenme atentos Saben que se pueden abrir esas regas de cero Veintisiete y pille Cuídenme el terreno a la familia de los viejos Y fueron blancos, fueron verdes, fueron azules Y con todos pude En varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve Y no disimule Solo mi deber ejecuté Y no disimule